La cita de todos los jueves a las cuatro de la tarde, como siempre, en El Clavo TV. Yo soy Juan David Garzón, arroba Juan de Escriba, y la invitación de siempre es a que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Revista El Clavo en Twitter, arroba Revista El Clavo en Instagram, Revista El Clavo en Facebook. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en nuestra transmisión de Facebook en estos momentos que están comentando y que siempre comparten esta transmisión. Y también los que visitan a nuestra página en Internet, www.elclavo.com, donde ustedes pueden encontrar toda la información de la revista El Clavo, del Clavo en radio y todas las emisiones del Clavo Televisión. Como siempre, la invitación es a que también participen en nuestras convocatorias que hacemos cada que sale una nueva revista. Esta es la edición número 100, la que ya está dando vueltas por toda la ciudad. Ustedes la pueden conseguir, la pueden leer y pueden ver todos los productos que se hacen en la revista El Clavo. La invitación de la próxima convocatoria de nosotros es Locos de Amor. Así que ustedes pueden escribir, mandar sus fotografías, sus ilustraciones, sus artículos a la revista El Clavo. Visiten nuestra página en Internet, www.elclavo.com, para que vean todas las bases de la convocatoria y puedan participar, ya que ustedes, como siempre saben, El Clavo es un proceso de construcción de ciudad, de país, con una mentalidad totalmente joven. Hoy vamos a tener una temática que a ustedes seguramente les va a llamar muchísimo la atención, por dos cosas principalmente. Una, porque venimos en nuestro ciclo de emprendimiento, de nuevas cosas que se pueden hacer en nuestra ciudad. Y la segunda, es porque van a conocer una forma de hacer empresa, de hacer emprendimiento de una manera colaborativamente individual, si se quiere la palabra y la frase. Ya van a conocer por qué, vamos a hablar de los Coworking Spaces, van a conocer de qué se trata este término y van a conocer de qué se trata este término aplicado a Colombia y aplicado a la ciudad de Cali, con una empresa como lo es El Lab, que ustedes van a conocer el día de hoy, que ustedes van a sentir muy propia, además porque es de nuestra ciudad y además van a conocer una nueva forma de crear empresas. También les queremos decir que muchísimas gracias a todos ustedes los que participaron en nuestro anterior programa sobre las boletas de Andrés Calamaro. Muchísimas personas nos escribieron, muchísimas personas escribieron a nuestro Facebook, escribieron a nuestro correo solicitando las boletas y queriendo ser ganadores. Ahí tuvimos a nuestra ganadora, pueden ir a nuestro Facebook, ahí está la niña ganadora con su fotito de todas las boletas, la pasó muy bien y el viernes se llevó este concierto. Como este evento que se realizó el viernes pasado y las boletas que regalamos en ese momento, vamos a regalar muchísimas más, así que ustedes estén muy pendientes del Clavo Televisión, del Clavo en Radio, porque vamos a estar con muchas dinámicas en redes sociales para que ustedes se hagan acreedores a diferentes boletas, diferentes eventos, además porque también está la edición número 100 que la vamos a seguir regalando y todas las ediciones que ustedes quieran adquirir de la revista El Clavo, además de toda la gente que trabaja ahí en la revista y que está muy atenta a que ustedes vayan, nos visiten en la Casa del Clavo, ahí en San Fernando. Como ya les dije, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Revista El Clavo en Twitter, en Instagram y Revista El Clavo en Facebook y visitar nuestra página en Internet. Ya les dije, el Coworking Space es el tema del día de hoy, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del Lab, que es bien importante en nuestra ciudad, así que vamos a ver nuestro tema del día y regresamos con más de El Clavo TV. Ya hemos hablado anteriormente del trabajo colaborativo, hemos visto cómo los emprendedores encuentran en él un lugar para expandir sus proyectos de una manera individualmente colectiva. Hoy vamos a hablar específicamente de qué son, cómo se constituyen, qué servicios ofrecen y todo esto desde la experiencia del espacio de trabajo colaborativo más importante de la ciudad de Cali, el Lab. Ya que El Clavo es un medio de comunicación colaborativo, nos parece importante que toda la comunidad conozca que existen lugares para que de forma conjunta y en comunidad, las personas puedan hacer crecer su idea de negocio y tengan la asesoría y libertad de crecer basado en experiencias vivenciales. El Coworking se ha consolidado en el mundo como la mejor manera de que un emprendimiento o empresa encuentre recursos o espacios para ser grandes en conjuntos, en equipo, pero trabajando cada uno individualmente. Hoy en El Clavo TV, Coworking, comunidades de éxito. De pronto la palabra Coworking para muchos no es muy familiar. Hoy vamos a conocer de qué se trata eso, vamos a asimilar de qué se trata y además vamos a conocer una nueva forma de crear emprendimientos desde un ángulo totalmente diferente, desde un ángulo muy colaborativo y muy participativo. Como siempre la invitación es a que participen en nuestras convocatorias. Numeral Locos de Amor, esa es nuestra próxima convocatoria. Estamos Locos de Amor en El Clavo y queremos saber sus historias sobre qué están Locos de Amor, si deporte, fútbol, a su perro, a su gato, a lo que sea. Queremos conocer sus historias, queremos conocer sus ilustraciones, sus fotos y participen en nuestras convocatorias de la revista El Clavo. Vamos a ir a hacer una pausa comercial y como ustedes ya lo vieron regresamos con toda la temática del día de hoy aquí en El Clavo TV. Seguimos en El Clavo TV y como siempre la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba revista El Clavo en Twitter, arroba revista El Clavo en Instagram y revista El Clavo en Facebook. Un saludo de nuevo a toda la gente que nos está viendo en nuestra transmisión en vivo de Facebook el día de hoy. También visiten nuestra página en internet www.elclavo.com Como ya les había dicho, vamos a hablar hoy del app de Coworking para que ustedes conozcan un poco más de qué se trata todo esto con nuestro invitado que ustedes ya seguramente lo van a ver, que es Estefano Trial. Estefano, bienvenido a El Clavo TV. Muchas gracias. Placer. Estefano es conocedor del tema del día, sabe muchísimo de lo que vamos a hablar así que ustedes van a conocer conceptos bien importantes. Pero Estefano, para la gente que está en sus casas y me está escuchando hablar desde el principio de Coworking, 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 ¿qué es Coworking? Para la gente que está en sus casas, ¿de qué se trata este tema y esta temática? Pues mira, el concepto de Coworking nace más o menos hace 6, 7 años en Estados Unidos. Es un concepto que está orientado precisamente para independientes y pequeñas empresas que están buscando una oficina donde trabajar, pero digamos que los costos son muy elevados, entonces lo que crean son espacios comunitarios donde la gente va a pagar una renta de oficina ya sea mensual o por horas y tiene acceso a todos los beneficios de una oficina de lujo con café, televisores, salas, digamos ambientes diferentes que le permite ya sea atender a clientes y tener una experiencia empresarial óptima y positiva, por un lado y por otro lado lo que les permite a ellos es conectarse con diferentes, nuevamente independientes y empresas, lo que les va a poder hacer crecer sus empresas. El objetivo siempre es crecer, ¿cómo podemos crecer todos juntos y apoyarnos? En comunidad, como siempre se habla y como lo hablábamos en el Clavo en Radio hace unos días, que ustedes escuchen el Clavo en Radio los martes a las 7 de la noche. Estefano, pero ok, conocemos el concepto desde que las personas entran a este tipo de espacios porque digamos que en conjunto pueden pagar un buen espacio, pero ¿qué otras cosas seducen a un emprendedor para ser parte de un espacio de coworking? Porque seguramente ustedes como comunidad tienen muchísimas más ventajas. Así es. De hecho quiero empezar por explicarles a todos que el lab no es solamente un coworking, de hecho en el lab lo que hemos intentado hacer es ir un poco más allá, porque el concepto de coworking sí como tal sí es trabajo comunitario y sí es trabajo colaborativo, se enfoca mucho en un negocio inmobiliario que es el tema de renta de espacio y que tengamos acceso a espacios de lujo por precios muy buenos. Pero en el lab y también entendiendo y como platanizando el concepto a Cali, porque una cosa en Estados Unidos, otra cosa en Colombia, lo que nos damos cuenta es que se queda corto. Queremos, y conectado con lo que estás diciendo hoy es, queremos ver cómo podemos darle valor a los independientes fuera del espacio y fuera de ciertas conexiones de valor. Entonces a partir de esto iniciamos con diferentes dinámicas, la primera se llama Academia Lab. Digamos que esta unidad de negocio está enfocada a formar a las personas que están dentro, entonces tú cuando vas a un coworking space no solamente tienes, bueno en este caso al lab no solamente tienes el espacio para trabajar, también tienes pues como diferentes compañeros, proveedores o clientes, sino que también te acompañamos en tu formación, ya sea que requieras formación en temas comerciales, de mercadeo, de finanzas. Finalmente el emprendedor independiente tiene muchos retos porque está solo y al estar solo te obliga a ser multidisciplinario, te obliga a tener mucho conocimiento en muchas áreas y es ahí donde desde el lab buscamos apoyar a las personas. Ahora estabas hablando, Estefano, de la importancia de este tipo de espacios en los Estados Unidos y cómo se ha desarrollado, pero Colombia y Cali en especial es propicio para un coworking, cómo se ha dado todo este tema en nuestro país. Pues mira, la verdad es que es un concepto que es muy nuevo en Colombia, demasiado nuevo en Cali, es súper nuevo en Bogotá y en Medellín, digamos que van un poquito más adelante. El mercado colombiano yo creo que es supremamente diferente, el perfil del caneño es totalmente diferente a cualquier independiente en el planeta. Tenemos diferentes necesidades y tenemos, digamos, una cultura también que impacta directamente en nuestra forma de trabajar y lo que estamos buscando también. Entonces, en la experiencia de traer este negocio a Cali puntualmente, lo que nos damos cuenta es que la gente lo que busca fuera un espacio para trabajar, realmente eso sí es chévere, sí les interesa para generar una imagen profesional óptima, pero lo que más buscan realmente es como ese cariño, ese calor, ese sentimiento como de hogar, que vos llegas a tu oficina y te encontrás con una cantidad de amigos y personas que todo el tiempo están viendo cómo puedes mejorar, cómo puedes estar mejor, no solamente en tu lado profesional, sino en tu lado personal. Es uno de los focos desde el Lab y es, queremos apuntar a que la gente pueda construir proyectos de vida exitosos y para nosotros el éxito no es que seas multimillonario y andes en Ferrari, sino exitoso es la persona que se ha logrado hacer feliz a sí misma. Si tú eres feliz, eres exitoso y por eso dotamos de herramientas y de información, tanto profesionales como personales, desde coaching a clases de yoga, a obviamente todo tipo de formación profesional, pues de lo mejor que hay. Estefano, siempre vemos en los empresarios o siempre se ha conocido en las películas y todo este tipo de temas y se ha visto que el empresario sale a la calle a luchar, de que tú eres mi competencia, tengo que pasarte. ¿Cómo manejan ese tema de la competencia dentro de un espacio como el Lab de Coworking? Porque seguramente muchísimos harán lo mismo, pero ¿cómo manejan el tema de la competencia para que en vez de competencia sea comunidad? Es una excelente pregunta y está muy conectada con un tema generacional, el tema de los millennials. La competencia, digamos que sea una dinámica que a través de la historia ha estado persistente y permanente pues en todas las dinámicas, de repente a partir de que nace el internet y Facebook y demás nos damos cuenta que cooperar tiene unas ventajas. Empezamos como a indagar qué oportunidades hay ahí y a la final de Coworking Space nace de la necesidad de cooperar y de conectarnos entre todos. Yo creo que la competencia si bien es importante y uno tiene que digamos que la competencia es con uno mismo principalmente, yo creo que lo que entendemos todos en el Lab es yo compito porque yo quiero crecer pero no compito con mis semejantes, de hecho mis semejantes están ahí para apoyarme y para ayudarme a crecer. En el Lab el tema de la colaboración se da muy fácil porque no todo el mundo trabaja en lo mismo y no todos tenemos las mismas actividades, entonces realmente son más como perfiles complementarios que nos permiten nuevamente crecer. Ahora, si encontramos a un profesional que está haciendo lo mismo que nosotros, lo que hemos visto que sucede, inclusive nosotros también lo hacemos es trabajemos juntos, ¿qué oportunidades hay de que trabajemos juntos y que crezcamos? Por ejemplo, yo tengo dos clientes, no tengo la capacidad de atenderlos a los dos, unámonos y atendamos a los dos. ¿Cómo podemos juntos mejorar nuestros procesos? ¿Cómo podemos, por ejemplo, si bien los dos vendemos, ejemplo, páginas web, yo soy experto o más experto en diseño y tú eres más experto en la parte de ingeniería, el backend, perfecto, juntémonos y creemos algo, un producto final mucho más, de mejor calidad. Claro. Entonces, es un reto, es un reto sobre todo para el caleño, el colombiano, pero lo que nos hemos dado cuenta y digamos que la misión nuestra cuando fundamos el lab y lo creamos es queremos ser ese punto de encuentro donde personas como nosotros que tenemos estos valores, esta visión, nos encontremos y trabajemos juntos. El lab y este tipo de dinámica no es para todo el mundo, pero para el que sí se identifica con esto, invitadísimos a acompañarnos porque realmente somos muchos. Ya somos, o sea, inicialmente pensábamos como que bueno, ya somos cinco, somos diez y de repente ya hay una cantidad de personas que comparten estos valores y esta visión y es supremamente emocionante. Y el tema de crear valor, lo que vos decías, crear valor en comunidad. Vamos a ir a hacer una pausa comercial, regresamos con más de nuestro tema de hoy, además porque van a conocer ustedes también un poco en un video muy corto, más del lab, más del coworking y seguimos desarrollando todo este tema. Comerciales y regresamos. Seguimos en El Clavo TV y le damos la bienvenida a Adriana Ariza, que llega hoy y se nos une de nuevo al Clavo TV. Ya ustedes seguramente extrañaban a Adriana porque lleva varios días sin aparecer en pantalla, pero ya regresa Adriana. Adriana, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Yo contento de estar de nuevo aquí en las pantallas del Canal 14 y El Clavo TV. Feliz, feliz, feliz de estar de nuevo con ustedes. Un poquito tarde, ya más tarde les contaré por qué, pero aquí estoy firme como siempre. Bueno, hoy estamos hablando de trabajo colaborativo, Adriana, de coworking spaces, estamos hablando del lab, un tema que a usted seguramente le va a gustar muchísimo, usted que es emprendedora. Me encanta, a mí todo lo que sea tema de emprendimiento, de crear, de nuevas estrategias, me fascina. Ahorita estaba detrás de cámaras antes de ir a comerciales, escuchando algo de lo interesante de esta propuesta y claro que todos tenemos mucho que aprender de esto. Bueno, Estefano, estábamos hablando ya en el primer bloque de todos estos temas, pero no hemos hablado específicamente de algo que me parece fundamental. ¿Qué es el lab? Mucha gente en la casa va a estar diciendo, bueno, estos están hablando del lab y del lab y del lab, pero ¿qué es el lab? Contanos qué es el lab. Bueno, gente de Cali Bella, el lab inicialmente es una comunidad de emprendimiento, así nos definimos, somos una comunidad de emprendedores que comparten una serie de valores, como ya lo hablamos en la sección pasada, orientados a colaborar y a trabajar juntos. Entonces, como compañía, nosotros nos orientamos a crear diferentes unidades de negocio que le generen valor a la gente de la comunidad. Entonces, ya hablamos de Academia Lab, que es la unidad de negocio que se enfoca en formar a la gente que está adentro para que profesionalmente y personalmente se vayan desarrollando. Tenemos instalaciones para que la gente también trabaje, coopere, se relaje, lea libros, finalmente un ambiente espectacular para trabajar y para potenciar el negocio. Igualmente, estamos iniciando relaciones con unas aceleradoras en Silicon Valley. El objetivo de esto es precisamente que medianas y pequeñas compañías puedan ingresar al lab y nosotros podamos acompañarlas en un proceso de aceleración. Eso significa que, obviamente, no todas pueden entrar en este proceso, pero las que entran recibirán fondos, asesorías y demás para llevar la empresa de un punto A a un punto B. Fuera de esto, realizamos dinámicas de comunidad constantemente. Nos enfocamos en el networking, el networking no como lo conocemos con Amway y con Herbalife, sino es un networking donde enfocamos esa cómo conectamos a personas dentro de la comunidad que están interesadas y que podrán hacer negocios juntos. Entonces, realmente dedicamos todo un ejercicio, unas actividades para que la gente se pueda conectar de manera estratégica. Estefano, ¿cómo ha sido la evolución del lab y cómo ha sido la recepción del mismo? Porque cada idea tiene un principio y, además de eso, se va desarrollando con el tiempo. ¿Cómo ha sido la del lab? Pues yo creo que la del lab ha sido como cualquier otro emprendimiento. Eso es lo más lindo porque trabajamos con emprendedores siendo emprendedores. Ya llevamos un año en el mercado. El modelo de negocio ha ido mutando en la medida que vamos platanizando el concepto y el modelo aquí a Cali porque entendemos que el caleño es diferente y hay que darle algo al caleño que el caleño quiera y que siente y que pueda encontrar el valor. Entonces, inicialmente empezó como los Coworking Space en Estados Unidos, negocio inmobiliario, un tema de oficinas. Y lentamente fuimos migrando a, bueno, porque nos cuestionamos mucho. Para nosotros esto no es un trabajo porque sí, esto es un proyecto de vida para nosotros. Entonces, siendo un proyecto de vida, nos cuestionamos constantemente cómo podemos darnos valor, cómo podemos aportar y ayudar a las personas a crecer dentro de sus negocios. Y entonces, bueno, a partir de estas preguntas van haciendo estas unidades que te voy diciendo. No arrancamos con todas. De hecho, el lab solamente empieza como un Coworking Space y en la medida que va avanzando el tiempo vamos agregando estas unidades, esperando pues de que la gente en Cali le encuentre valor y pueda además crecer con nosotros. Estefano, cuando uno dice unidad de negocios, básicamente uno se transmite, como tú lo decías ahorita, en los multiniveles, algo así como Anway, como, bueno, los multiniveles que ya conocemos. ¿Cuál es la diferencia y sobre todo la estrategia comercial respecto a este tema? Ok. Nosotros no tenemos nada que ver con un multinivel. Realmente el modelo de negocio es totalmente diferente. Digamos que no hay punto de comparación. Sin embargo, ¿cuál es nuestra estrategia comercial y cómo le llegamos a las personas? Para ser honestos, obviamente tenemos estrategia de mercadeo digital. Yo creo que en este momento uno tiene que estar en línea y tiene que estar pautando ahí, siendo muy estratégico con esto. Y nuestra orientación más grande, sin embargo, comercialmente es tener la mejor atención al cliente posible. Que la gente una vez entra al espacio, quede totalmente enamorada de nosotros, de lo que ofrecemos, no solamente del espacio, sino también de las diferentes dinámicas, que ojalá y la gente apenas llegue se logre conectar con diferentes personas que están dentro del espacio, que le genere valor lo más rápido posible. Entonces, nuestra estrategia comercial está enfocada en generar valor. Eso es realmente, no es ir a tocar puertas, no nos gusta eso. Nos enfocamos en dar valor y que ese valor hable por sí mismo. Estefano, en este tiempo que ustedes ya llevan en el mercado como tal, seguramente han recolectado muchas experiencias, muchas opiniones y demás. En todo eso, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Por qué la gente o los empresarios o los emprendedores buscan el lab? Bueno, hay muchas razones. Yo como emprendedor, pues voy a empezar a hablar de las que conozco directamente y son, como independiente, si eres independiente, estás solo en tu casa. Y esa soledad, por un lado, te frena tu trabajo, te quita productividad y además que inicias como una dinámica de un poquito de decadencia. Lo que nosotros buscamos en el lab es que la gente salga un poco de su zona de confort, llegue a un espacio en el cual el ambiente está totalmente diseñado para ser muy productivo. Adicional a esto, si tú eres independiente y estás trabajando en tu casa, la posibilidad de que encuentres en el día a día con oportunidades de negocio está muy limitada porque en tu casa no va a llegar nadie solicitando servicios. En cambio, en este tipo de espacios, tú llegas y todos los días hay oportunidades, todos los días está pasando cosas diferentes, entran clientes, proveedores. Y bueno, eso es una de las razones. La otra es cuando un independiente de pronto está dando ese siguiente paso y está creciendo y entonces al crecer requiere de pronto de una imagen un poquito más profesional para tener a sus clientes, para trabajar con sus equipos también. Entonces, estas otras las razones. Yo creo que son estas las razones principales finalmente de todo. Eso era lo que yo te iba a decir porque hay mucha gente que dice, bueno, pues para yo rentar un espacio mejor me quedo en mi casa trabajando y desde el computador porque también pues uno en casa la mayoría. Ya ahora no es como hace 10, 12 años atrás donde el acceso a internet era prácticamente más medido y para algunas personas pues imposible. Pero una de las cosas que también tenemos aquí para preguntarnos es ¿por qué es rentable económicamente hacer parte de coworking? ¿Es rentable llegar allá? ¿Es rentable invitar a nuestros clientes? ¿Por qué? Es decir, yo tengo un negocio, ¿cierto? Y quiero llegar a coworking. ¿Por qué es rentable ese espacio para mi negocio? Perfecto. Es una excelente pregunta. La razón es porque tenemos un modelo súper innovador. La gente no paga mensualidades como en la mayor costitud de una oficina. Tienes que pagar la oficina, la renta, la administración y un contrato a un año. Entonces, de entrada ya hay una cantidad de limitantes que se te plantean. En el lab nosotros tenemos un modelo de negocio que está orientado a horas. Yo compro horas, compro 10 horas, 20 horas, 40 horas. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente independiente requiere mucha flexibilidad. Yo requiero del espacio solamente 10 horas para reunirme con mi equipo o atender a un cliente y punto. Entonces, yo pagué por esas 10 horas y es lo que consumí. No, por ejemplo, cuando tienes una oficina que te vas de vacaciones, igual tienes que pagar toda la renta, la administración y demás. Aquí solamente pagas por lo que usas. Y es en segundos. O sea, tenemos un sistema, la gente cuando ingresa al lab, entra con su huella y es con la huella que por cada segundo que está adentro se les cuenta el paquete. ¿Y cómo hacen ustedes para hacer la selección de las empresas? Ya para ir redondeando, porque también se podría prestar para las empresas ilegales que citan sus clientes un día ahí y luego desaparecen. ¿Cómo hacen ustedes la selección de estas? Hay un registro de datos inicial y pues finalmente también recibimos información crediticia. Y ya con esa información nos blindamos un poco sobre ese tema. Igualmente, la forma como hemos ido creciendo ha sido muy por el voz a voz. Una vez una persona ingresa al lab, nosotros tenemos una ruta del emprendedor en la cual buscamos entender quién es, qué hace, cuáles son sus negocios, cuál es su cliente. Es una entrevista que hacemos con ellos porque sin esa información no podemos ayudarle. Finalmente, cuando alguien ingresa al lab como emprendedor independiente, lo que está buscando es, bueno, necesito conexiones, necesito proveedores, necesito clientes. Entonces, ¿qué necesitas? ¿En qué etapa de tu emprendimiento estás? Entonces, cuando ingresas, capturamos toda esa información y con esa información la trabajamos para conectarte con el proveedor, cliente que requieras, oportunidad nacional, no sé. A la final, tú entras al lab y empiezas un proceso con nosotros muy personalizado. Vamos a ir a hacer una pausa comerciales, Adri. Vamos a corte comercial y ya volvemos con este cuento tan interesante. Ya saben, una nueva estrategia de negocio para ustedes. Hola, amigos. El pasado martes en el Clavo en Radio estuvimos tratando el tema del fútbol, los resultados de la final del fútbol colombiano, el tema de los hinchas. Pero algo que donde nos centramos mucho y es que el fútbol está comenzando a dividir. Está bien que la gente es hincha de otros equipos y todo el cuento, pero como personas nos estamos empezando a dividir. Somos una ciudad polarizada, una sociedad después de lo del sí y el no. Siempre estamos buscando dividirnos y el deporte es algo totalmente diferente. Es algo que debemos vivir con alegría, algo que tiene buenos recuerdos, sobre todo el fútbol para nosotros, algo que debe unir a las familias. Entonces vemos mucho ese tema en redes sociales, la gente maltratándose, gente triste, gente llorando como si el mundo se había acabado porque su equipo no llegó, no ganó o no llegó a la final. Entonces tenemos que ubicarnos un poco. El fútbol, el deporte no es para dividir. El deporte es un tema que nos debe traer muchas alegrías y todo lo contrario que reactiva la economía de la ciudad. No puede ser un problema, no puede ser una situación complicada para la policía, para todas las autoridades. Entonces recordemos eso, eso lo hablamos en el programa de radio El Clavo todos los martes de 7 a 8. Los invito siempre a escucharnos por Unidad y Estéreo. Chao. Ahí teníamos a César López, como siempre con su editorial, contándonos un poco de lo que va pasando en la sociedad y de las propuestas que tenemos desde El Clavo para que hagamos reflexión sobre cosas que pasan en Cali y cosas que nos pasan, como lo decía César, en los deportes, es que a veces nos ponemos muy fanáticos a un equipo, a X de selección, a la América, al Deportivo Cali, y pasamos la brecha de ser solamente un deporte como recreativo a hacer cosas muchísimo más personales que ponen en evidencia los sentimientos y la gente llora y se mata por eso. Entonces ahí estaba la reflexión para que la gente se tome más en calma este tipo de cosas, Adriana. Eso lo vimos este fin de semana. Había muchos llorando por ahí, pero bueno, cambiamos de tema. La invitación está para que usted haga parte de nuestras convocatorias. Si usted es escritor, periodista, fotógrafo, puede hacer parte también de El Clavo. Esto es fácil, solamente tienen que suscribirse a la revista. ¿De qué forma, Juan? www.elclavo.com Ahí van a encontrar toda la información. La revista El Clavo les puede llegar a su casa. Si ustedes quieren suscribirse, por favor entren a la página y ahí pueden ver toda la información. Tenemos también una convocatoria numeral Locos de Amor, Adri, que desde el principio les estamos diciendo para que ustedes participen. Si tienen una locura de amor por su novia, por su perrito, por su gatico, por su pajarito, por su equipo, por lo que sea, cuéntenos sus historias con un artículo, con una fotografía o con una ilustración y las más originales van a aparecer en nuestra próxima edición de la revista El Clavo. Recuerden también nuestro programa en radio a través de 105.3 de 7 a 8 de la noche. Tampoco se lo pueden perder. Así es, por Univalle Estéreo. Ahí estamos todos los martes. Entonces, seguimos, Adriana, con el tema de los co-working. Estefano, ¿qué diferencia hay entre co-working de Estados Unidos y co-working Colombia? ¿Tú crees que nos hace falta un poquito o ya estamos cercanos a llegar a este tipo de, 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 ¿cómo lo digo? O sea, siempre pensamos que lo que hay en Estados Unidos es mucho más grande, mucho más estratégico. ¿Tú qué piensas de eso? Pues depende del co-working. Yo creo que, al menos nuestra apuesta desde, desde el lab y en Cali es tener un co-working totalmente diferente a lo que existe hasta ahora. Siendo un negocio igualmente, como les comentaba, ya hace 7 años en, en, en la industria, es muy nuevo y nos da mucha posibilidad y libertad de crear cosas nuevas. Digamos que en la experimentación de, 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 de traerlo a Cali nace algo nuevo. O sea, el co-working yo creo que es algo que se apega mucho a la cultura de cada ciudad y, 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 y a la final lo que, el resultado de esto es el trabajo mancomunado de toda esta, de toda esta gente y de toda la comunidad. Entonces, el co-working como tal en Estados Unidos y en Europa está orientado a, como les comentaba, a negocio inmobiliario. Ahora, donde se innova es en cómo se maneja la comunidad y cómo se trabaja con ella y cómo se le genera valor. Entonces, en ese sentido, desde el lab, pues ya tenemos varias iniciativas que, 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 que no hay en, 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 en otros lugares. Así como hay co-working en otros lugares, pues que claramente no, 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 con, con iniciativas que no tenemos nosotros. Estefano, y si hablamos de co-working, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, ¿uno pensaría por la cercanía, por, por los mercados que son bastante similares en casi todos los países de Latinoamérica, que debe existir algún, o podría existir algún tipo de conexión? ¿O cómo es la cosa vos que estás dentro del espacio y, y del ambiente del co-working, del co-working en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cómo se ha desarrollado en los demás países? Pues mira, yo creo que todos definitivamente están conectados porque la esencia y el alma de un co-working es el trabajo colaborativo. Entonces, una vez tú empiezas aquí, empiezas a construir y a, y a, y a, y a encontrar diferentes oportunidades de negocio en cada mercado. Claro, entonces, sí, nos conectamos por el, por, por, por esta iniciativa de trabajo colaborativo, digamos que los co-working en Latinoamérica también se orientan, obviamente, a prestar espacios, a tener espacios, pues, de lujo, que sean súper agradables para trabajar y un poco orientados a la comunidad. Ahora, es algo que es demasiado nuevo, o sea, no es tan fácil ver diferencias o similitudes porque son los co-working que hay en Latinoamérica no pueden tener más de tres años, claro. Entonces, y apenas están todos empezando, es una ola, es una ola que está, que empezó en Estados Unidos y que está empezando a recorrer Latinoamérica. Entonces, pues, es una tendencia, entonces, bueno, están esas diferencias y las similitudes. Estefano, como tú lo dijiste al principio, todo es un poco complicado y estamos iniciando. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que os habéis presentado hasta este momento? En el lado. La mayor dificultad que nos hemos presentado, que nos ha presentado, pues, nosotros somos un grupo de socios y tenemos una visión de la vida donde, obviamente, dificultades hay todos los días. De hecho, el emprendimiento se trata de dificultad, los sorteos, dificultad, los sorteos, dificultad, los sorteos. Hasta ahora ha sido una que hayamos, no ha habido una más grande porque si no hubiésemos podido sortearla y hemos podido sortear hasta ahora todos los inconvenientes que se nos han planteado. Hay muchas dificultades. El tema, principalmente, yo creo que no solamente para mí, sino para cualquier persona que tenga negocio es el gobierno, el tema tributario, impuestos. Finalmente, sí son unas barreras importantes ante el negocio. Entonces, yo creo que esta es una, pero no es una así enorme, o sea, son barreras. Y como estas, entonces, está, bueno, cómo comunico de mejor manera, de pronto, mi propuesta de valor, porque es difícil. Una barrera que tuvimos también al inicio y que seguimos teniendo es, como es un concepto tan nuevo, entonces tenemos el carácter de evangelizador. Evangelizador es, yo tengo un producto, una solución nueva a una necesidad que muy probablemente ni haberse identificado. Entonces, es ir al mercado y decir, hey, oye, eso existe. Es muy diferente a cuando compites y tienes, por ejemplo, una marca de rapa deportiva, o cuando tienes una industria de textil, o cuando vendes cualquier cosa, un restaurante de pizzas. O sea, ya hay toda una competencia y ya en el mercado hay conocimiento sobre ese producto y demás. Aquí es, oye, existimos, esto es el valor que queremos darte, conócenos, danos la oportunidad. Entonces, es un proceso diferente. Yo creo que esa sí ha sido una de las barreras más importantes y al mismo tiempo más enriquecedoras para nosotros. Poder sortearle, poder enfrentarle y poder plantear soluciones para eso. Estefano, cuando pensamos siempre en iniciar algún proceso diferente de nuestras vidas, siempre el nuevo es el que llega como tímido, como que, cuidado, a ver qué pasa. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes enfrentar al emprendedor que se acerca a ustedes? ¿Cómo es ese proceso de que ellos se apropien del espacio? Ok. Debe ser especial. Sí, porque una cosa es evangelizar. O sea, contarle a la gente de qué se trata y otra cosa es que la gente te crea que es así y que haga parte de eso. Claro, y que llegue y ya diga, bueno, ahora yo qué hago aquí, dónde está mi espacio, cómo es la dinámica. Es una pregunta bacanísima. ¿Por qué? Porque todo empieza en la relación por la cual montamos el app. Nosotros socios y la gente que trabaja en el app somos totalmente transparentes. No trabajamos por, o sea, nuestro único enfoque es realmente ser felices, crear proyectos de vida felices. De hecho, todos trabajábamos antes en diferentes empresas y renunciamos apostándole a que podíamos ser felices en actividades que nos apasionaran. Ese es, digamos, que el foco nuestro. Entonces, cuando alguien entra al app, se conecta con eso, se conecta o no. Y está bien que no conecten y los que sí conectan está bien, porque cuando entran, nosotros somos honestos y transparentes y les decimos, mira, creemos en una forma de vivir, creemos en un proyecto de vida orientado hacia la felicidad, donde eres independiente, donde manejas tu tiempo, donde tienes que ser responsable y tienes que ser productivo, donde hay unos valores de cooperación, de amor, de abundancia. Entonces, cuando alguien entra al app, le transmitimos lo que somos. Sin nada, o sea, transmitimos lo que somos. Si conectan y cuando conectan, la conexión es de verdad. Y eso es lo lindo y por eso se quedan. Y cuando no conectan, que es la... casi nunca no conectan, porque a la final esto es un tema muy generacional. Es un tema que viene, que yo creo que la gran mayoría de personas está sintiendo por dentro esa necesidad de quiero ser feliz, quiero hacer algo que me apasiona, quiero trabajar en lo que me haga feliz. Y entonces es ahí donde nosotros decimos, nosotros también pensamos lo mismo, nosotros nos lanzamos a hacerlo, lo estamos construyendo, esos son nuestros valores, identifícate con nosotros, si lo haces, haz parte de esta comunidad, porque juntos logramos más. Y ese es nuestro logro, juntos logramos más. Ahí ya teníamos entonces y vamos conociendo de qué se trata la experiencia. Vamos a irnos a hacer nuestra última pausa comercial. Al regresar vamos a conocer físicamente qué es el app y las últimas preguntas con Estefano, nuestro invitado del día de hoy. Hemos hablado durante todo el programa del app, de los espacios de coworking, de lo que Estefano nos quiere mostrar el día de hoy, pero también queremos que ustedes conozcan físicamente de qué se trata. Hemos preparado un video, un video muy muy corto, son solamente 40, 45 segundos, para que ustedes conozcan un poco más de lo que se trata el app, para que lo conozcan físicamente y para que los visiten. Vamos a verlo. Ahí más o menos ustedes ya podían ver de qué se trata el app por fuera. Como nos decía Estefano, él tiene mucha más información de por dentro para que ustedes lo conocieran, pero por cosas de tiempo no lo podemos tener, pero ustedes seguramente ya lo van a conocer. Estefano, ¿dónde está ubicado el app? ¿Dónde pueden encontrar más información de este espacio de trabajo? Bueno, estamos ubicados en San Fernando, es una ubicación bien central en Cali. Si quieren pueden comunicarse al 311-382-5261, 311-382-5261, y ahí pueden encontrar toda la información que requieran, sobre los planes, que tenemos membresías y demás. Y en redes sociales también los pueden encontrar. Años que es súper barato, ahorita detrás de cómo nos estábamos hablando, y es súper económico, Estefano. Así es. Más o menos, oscila en horas, 40 y algo mil de pesos, es muy barato, así que ánímense y llamen. Adriana, las preguntas a quemarropa. A quemarropa. Las preguntas son, como lo dice mi compañero, a quemarropa. No tienes posibilidad de pensar en ellas, así que tienes que responder lo primero que se te venga en la cabeza. Ok. ¿Preparado? Sí. ¿A quién le has dado clavo? ¿A quién le he dado clavo? Rápido, 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 rápido. No, pues, no sé. Paso, paso. No, no, hay oportunidad de pasarnos, se está haciendo trampa. ¿Cuál es el clavo de tu vida? El clavo de mí y de mi mamá. El clavo que te gustaría sacarte. No voy a decir el nombre. ¿Y a quién le gustaría darle clavo? Tampoco así es el nombre. No, 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 no. Eso sí no se puede. Entonces, vamos a replantear lo de las llamadas al lab. No, no, no. Estefano, ¿cómo soñas y cómo sueñan ustedes el lab en cinco años? Pues, realmente el sueño nuestro está en construir una comunidad de emprendimiento, Dios quiera, en Colombia, poder abrir más espacios en Colombia y ojalá en Latinoamérica también poder crecer esa visión que tenemos y como crear dinámicas a través de las cuales la gente pueda conectar. Entonces, que ojalá un caleño esté en el lab y quiera irse a trabajar un semestre a Brasil, pues, que se vaya al lab de Brasil y camille allá al lado de la playa. A la final, el objetivo nuestro es que todos seamos felices y que tengamos todas las oportunidades ahí a la mano. Entonces, desde el lab queremos ser la plataforma sobre la cual puede la gente alcanzar los sueños. Estefano, muchas gracias por haber venido hoy. Hay información final que le querrás dar a la gente, la invitación, lo que vos querrás decir. Los micrófonos y las cámaras están para vos. Muchas gracias. Gente linda de Cali, los quiero invitar a que en el salto, a que si sienten por dentro una sensación de emprender, de que quieren o piensan que pueden ser más felices, acuérdense, la vida es una, den el salto. La vida está llena de riesgos y oportunidades, pero mientras seamos honestos con nosotros mismos y hagamos lo que realmente nos apasiona, vamos a estar bien. Lo importante es ser felices y nada, los esperamos en el lab. Hasta aquí la emisión del clavo del día de hoy. Adriana, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Estefano, a Juanito y a todos los que nos ven a través del canal 14. Nos vamos con un video de cabas que tenemos por ahí. Un saludo a Carolina Viera, que hoy fue nuestra Master Control, y a toda la gente que está en la oficina del clavo, un saludo también. ¡Feliz cumpleaños para Juanito! Se nos está volviendo viejo. ¡Feliz cumpleaños para Juanito! ¡Feliz cumpleaños para Juanito! ¡Feliz cumpleaños para Juanito! ¡Feliz cumpleaños para Juanito!